¿Alguna vez te has preguntado si existen de forma natural animales que consuman drogas o sustancias alucinógenas para afinar sus sentidos? No es un misterio que muchas especies animales consumen diferentes sustancias activas para alterar voluntariamente sus estados de conciencia por mero placer, ya que se ha comprobado que ingerir estos alimentos prácticamente no les aporta ningún valor nutrimental. En este video nuestro protagonista sería el jaguar y su relación con las sustancias psicoactivas, como las contenidas en la planta ayahuasca, por qué se pone loco y cómo estos animales usan su sabiduría innata para ingerir las sustancias que van necesitando para mantener su salud física y mental, todo desde un enfoque etológico o del comportamiento animal. La teoría general sugiere que nosotros, como humanos, copiamos muchos comportamientos de consumo de los animales para experimentar con plantas, hongos, frutas fermentadas y sustancias activas que ellos usan para llegar a estados alterados de conciencia. Uno de estos casos peculiares es la práctica que hace el jaguar cuando se olvida por un momento de sus impulsos carnívoros al mordisquear hojas, tallos o raíces de la planta Banisteriopsis capi, que llamaremos B. capi, una enredadera leñosa que crece en la cuenca de la selva amazónica, lugar donde han sido documentados en diferentes ocasiones ejemplares de jaguar que se desplazan en busca de esta singular planta. También se conoce como yagué, es un tipo de leana con sustancias psicoactivas conocida ampliamente y usada por algunos grupos indígenas de esta selva tropical. Cuando el jaguar consume las hojas, parece que entra en un trance o viaje, por eso esta escena se encuentra ligada a los mitos que rodean el origen de la ayahuasca, la conocida bebida indígena, que proponen al jaguar como aquel animal mágico que enseñó a los chamanes cómo es que se prepara. Por esta y muchas otras razones, el jaguar ha sido objeto de culto y veneración por las culturas más importantes de América, desde los aztecas hasta los incas, además de otras culturas extintas. La bebida ayahuasca consumida por los indígenas se conoce también como viña o escalera del espíritu. Los pueblos indígenas de la cuenca amazónica y del alto orinoco a lo largo de los nueve países que constituyen este bioma tienen muchas maneras de preparar ayahuasca, múltiples hierbas e ingredientes, pero hay uno que siempre se repite, la liana o vejuco, de la que estuvimos hablando al principio, que es precisamente la que consume el jaguar. En este fragmento de video perteneciente a un capítulo de la serie producida por la BBC y Discovery Channel en 2002, titulado Remedios Peculiares, se puede observar al felino comiendo esta especie vegetal alucinógena. No se descarta que el fin del animal pueda ser meramente medicinal y que el estado alterado de conciencia al que llega sea solo una consecuencia secundaria de esta práctica. En el capítulo, el narrador dice lo siguiente con un tono mesurado. Los gatos tienen sus propios gustos en medicina. Al igual que los gatos domésticos comen hierba, los gatos grandes como los jaguares comen hojas. A pesar de ser un fragmento de video corto, resulta muy profundo por la manera en que el animal se pone de espaldas y mira fijamente al docel arbóreo. De la misma forma en que muchos humanos aprendieron cómo los animales hacían uso de estos activos y sustancias para fines de placer y recreación, también es muy probable que podamos haber aprendido muchos de los principios que conocemos sobre medicina obtenida de las plantas gracias a la imitación de otros animales, ya que el uso de plantas por diferentes especies con el fin de curarse y purgarse está ampliamente documentado. Tanto que estos comportamientos se conocen como zoopharmacognosis, un término acuñado por Eloy Rodríguez de la Universidad de Cornell, que explica cómo los animales aprovechan su sabiduría innata para elegir sustancias que necesitan para así mantener y recuperar tanto su salud física como mental. A grandes rasgos, ese ha sido el contexto general del uso de sustancias por el jaguar. Pero, ¿cuáles son exactamente los componentes que convierten la planta conocida como ayahuasca, al igual que la famosa bebida, en un potencial factor clave en el éxito de la cacería de este felino? Esta planta tiene un alto contenido de tres potentes betacarbolinas, o en otras palabras, compuestos químicos producidos por los vegetales que cumplen funciones no esenciales. Las tres betacarbolinas son armalina, armina y tetraidroarmina. Estas son inhibidoras de la monoaminoxidasa, y por lo tanto, se conocen por sus siglas IMAO, que son las mismas sustancias que usamos para tratar la depresión. A pesar de que los humanos y los jaguares tengamos en común el hecho de ser mamíferos, el efecto del consumo de la planta B. capi no es el mismo, ya que como mencionaba hace un momento, las tres sustancias más importantes que contiene son armalina, armina y tetraidroarmina, y son estas las que provocan el efecto en el jaguar. Pero si hablamos del té ayahuasca que toman los indígenas, tenemos que tomar en cuenta que además de esta planta, se agregan muchos más ingredientes, entre los que se encuentra una planta llamada psicotriabiridis, que contiene la conocidísima dimetiltriptamina o DMT, que en combinación con las tres sustancias antes mencionadas, produce los aclamados efectos de la ayahuasca, gracias a que estas tres betacarbolinas no permiten que el intestino degrade el DMT, provocando reacciones psicoactivas cuando se consume de forma oral o a manera de bebida. Ahora que ya sabemos cuáles son las sustancias activas que provocan el estado de alerta en los jaguares, podemos curiosar un poco más en los efectos añadidos que pueden tener en el estado del felino, comenzando con la armalina, que es un psicoactivo estimulante del sistema nervioso central y es IMAO. Como recordarás, habíamos mencionado antes estas sustancias, son nuestras tres protagonistas, y esta sigla significa que son inhibidores de la monoaminoxidasa, es decir, son un grupo de antidepresivos, aunque la armalina aumenta el riesgo de crisis hipertensiva. El segundo ingrediente de la receta para poner loco al jaguar es la armina, que también es un alcaloide con efectos psicoactivos y comparte muchas de las propiedades que distinguen al grupo de las betacarbolinas. Por último, la tercera sustancia es la tetrahidroarmina, que es otro alcaloide de interés chamanístico y que además tiene potencial efecto tóxico en algunas líneas celulares. Si dejamos de lado las palabras extrañas y retomamos a nivel macro lo que sucede con los jaguares, podemos decir que es muy probable que su fin principal al comer la planta B. capi, como animales cazadores que son, sea agudizar al máximo sus sentidos, tanto visual como motriz, al momento de acechar y atacar a sus presas, haciéndolos extremadamente conscientes de su entorno. Otra propiedad que se cree que incita a estos felinos a tragar esta especie de planta es que según los pueblos indígenas sirve como purgante, ya que limpia eficazmente el tracto digestivo de parásitos y toxinas. En un artículo de la Journal of Psychoactive Rocks se afirma que existen evidencias que demuestran que los jaguares que consumen B. capi mejoran su visión nocturna, destreza y habilidades de cacería. Aún así, no existe mucha información robusta ni datos duros que comprueben el fin legítimo con el que los jaguares consumen esta planta. Pero si en algún momento, en futuras investigaciones, se concluye que B. capi no tiene propiedades medicinales aprovechables o discernibles por estos felinos y que es posible que les proporcione una vía de adaptación y supervivencia, tal como lo predijeron investigadores como Giorgio Zamorini y los pueblos chamánicos, entonces se abriría una nueva línea de investigación de conductas animales que antes resultaban desconocidas. Te dejo todas las fuentes de información en la descripción y si te interesan los videos sobre vida animal, mascotas, huerto, proyectos de energía autosustentable y naturaleza en general, te invito a suscribirte al canal y a comentar qué te parece este formato de divulgación. Gracias por ver hasta el final y hasta el próximo video.